Ahora está repartiendo en el centro de la ciudad de México. ¡Aolo! Gracias, gracias. ¡Aolo! ¿Sí? Sí, sí. Paolo. ¿Tú qué? ¡Sinistra! ¡Celeste, celeste! ¡Celeste, sinistra! ¡Ministra! ¡Sinistra! ¡Sinistra! Let me introduce you to the actress Celeste de la Porta, the filmmaker Paolo Sorrentino! Caixo, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada y me siento muy honrada y feliz de estar aquí con Paolo en esta hermosa ciudad y en el festival de San Sebastián. Así que gracias de nuevo. Espero que disfrutéis el filme. Gracias por ver el futuro. En una ciudad que es Napoli, el cuyo antico nombre era Partenope y que corresponde a la personalidad de la protagonista del filme.